Bonjour, Bleuac Tonics. Te voy a compartir una ruta que acabo de hacer, en esta ocasión acompañado en el Ixta, en la parte esta nueva que estoy explorando, en la parte norte-oriental, por la Bosca de las Luciérnagas, y la verdad es que es un ascenso muy bonito. Le estoy llamando a la ruta San Rafael, San Rafael, porque partiendo de San Rafael y Ixtapalucan, que es el acceso por Puebla, por la autopista Santa Anita-La Guapa, es una terracería que va a atravesar, va a subir todo el Ixta, va a pasar junto a la cabeza, y va a bajar del otro lado a lo que es San Rafael, ya en el Estado de México, donde está la fábrica de grandes de papeleras. Y bueno, pues estuvo muy padre, la pude hacer acompañado, siempre es más seguro, de hecho de bajadita tuve ahí algún detalle con la camioneta, que todavía tengo que ver a ver qué sucedió. El recorrido, digamos, ya estando en la zona de bosque, a lo mejor unos 20 minutos más, varios kilómetros más partiendo de Puebla de la autopista, pero empezamos cerca de los 2.900 metros de altitud. El recorrido, digamos, ida y vuelta son unas 3 horas, más o menos unos 28 kilómetros, y tiene un ascenso padrísimo. Todo el tiempo va uno en un bosque precioso, les voy a ir mostrando ahí el recorrido, algunas fotos y algunas plantitas que pude filmar. Se mueve en lo que es parte del ejido de San Rafael y Tapaluca. De hecho, la comunidad es la que cuida el camino, está en bastante buen estado, yo diría una camioneta bien. La mayor parte del tramo, pues obviamente en 4x4 va uno mejor, pero no es requerido en esta zona. Este camino va a llegar aquí a un entronque, donde si nos dirigiéramos completamente hacia el poniente, alejándonos ya de esta ruta, vamos a bajar a San Rafael. Y a partir de aquí, pues empieza la parte más padre, más interesante. De hecho, hay algunas, hay muchas posibilidades, y algunas son muy exigentes. Tuvimos solo algunos pasitos, y bueno, ya les iré mostrando esto. Y bueno, pues ya la parte final del ascenso, donde decidimos regresar, yo estaba muy patinoso, y iba a llover, el tiempo ahorita fue de lluvias, como todo el mundo sabe, llegamos casi a los 3,650 metros de altitud. Y bueno, ahí ya decidimos regresar. Muy padre, vale la pena, algunos pasos, a todo dar. Como les decía, el camino está bien en esta parte, pero bueno, pues si quieren ir un poquito más rápido, aquí quise aprovechar la suspensión, y bueno, ya ven lo que nunca les puedo mostrar, porque aquí la cámara está estabilizada, y ven un poco como es el movimiento, ¿no? Y luego hay partes más padres, ¿no? Se los iré comentando. Aprovechamos un poquito para, que la persona que me acompañaba, estuviera empezando a manejar su, su Jeep Rubicon, que es el mejor vehículo 4x4, en mi opinión. Y bueno, pues nos sirvió para, para ir probando varias cosas, y que fuera, tomando confianza, siempre en el 4x4, se requiere ir conociendo un poco, el tema del vehículo, el que uno tiene, entender bien cuáles son las posibilidades, dónde se puede usar, qué cosa, pero bueno, fue muy padre el viaje, el día estaba excelente, a esa hora, luego se llovió, un poquito más tarde, pero bueno, vean ustedes el bosque, muy bonito, a más altura, más nos movemos hacia, pinos abetos, pero, y de varias especies, que tenemos en la zona, más abajo, encontramos encinos, y bastante más, más variedad, en alguno de los pasos, encontramos un árbol caído, un encino viejísimo, gigante, 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 no sé cómo que, cierre, lo tuvieron cortado, y de varias, y de varias, El mapa de navegación que les he comentado, el sistema que utilizo de Gaia, muy bueno. De hecho, con los planos que bajamos, llegó un momento en que ya estábamos en caminos terciarios que ya no los identificaba. Yo se los pongo ahí para que lo puedan ver, pero en algunos lados ya no teníamos claramente marcado el camino. El hecho de poder tener, digamos, imagen de satélite, se llegan a ver dónde están las rutas. Más arriba vimos este valle, muy padre, y hay una panorámica de paisaje de montaña alta, donde se ve una parte, pues, del norte del Iztaccíhuatl, que ya es totalmente de roca. Se ve que fue de erupción porque ya está muy desgastado, van a ver, se ven como agujas, diríamos, en el largote del alpinismo. Y está allá en esta zona, ¿no? Una de las particularidades interesantes de esta zona de agujas, del cerro Tehuicocone, es que visto desde el Templo Mayor, en el solsticio de invierno, en la mañana, donde sale el sol, ese mismo punto, visto desde la pirámide de Cholula, es la posición donde se oculta el sol en el solsticio de verano. Es decir, estos puntos de los días más cortos y más largos. Y, bueno, pues no deja de ser interesante y de verdad, una zona bien padre. Me vine otra vez aquí a esta zona del Ixta, subimos. Vengo acompañado. Y, bueno, pues, siguiendo, explorando esta zona padricísima. Quedamos este vallecito. Y allá arriba ya. Vamos a ver la... La zona de... Ya se pierde la... A partir de aquí, como ven ya, el clima nos empezó a cambiar un poco. Todavía tuvimos buenos momentos aquí del valle. Y aprovechar, ahora que está con muchísima humedad, hongos de varios tipos. Esta naturaleza que nos tenemos que... Que nunca acostumbrar a ver, ¿no? Una preciosidad de flores y de plantas. De verdad, estoy muy, muy contento de poder empezar a explorar esta zona. Ya luego les iré yo haciendo reseñas un poco más específicas de esta, ¿no? Aquí encontramos esta abecita, no la he identificado. No sabemos si se cayó del nido o qué. Una catarinita. Muy, muy bonito el valle, ¿no? Y a partir de ahí continuamos. Ahí ya sí está bastante más difícil moverse, digamos, en vehículos que no tengan la tracción 4x4. Y como van a ver más arriba, ya se empieza a poner más exigente. Conforme vamos subiendo, ya es sumamente patinoso la superficie. Ahorita van a poder ver, pero bueno. Ya consideramos si valía la pena subir mucho más. Algunos pasitos en los que yo ya tuve que poner todo, todas las ayudas para poder avanzar. Lleguísimo por donde venimos subiendo, pero ya se empezó a poner un poco más fello, John. Y como estamos en la época de lluvias, en cualquier momento se nos complica la maniobra y tenemos que regresarla. Bueno, ya les haré bien la referencia. Aquí ya empiezo a regresar, pero bueno, pues van a ver ustedes ahorita cómo ya, digamos, en algunos lados muy llenca la camioneta. No se va a observar muchísimo. Aquí es mejor cuando la cámara está adentro, porque ahora sí al estar estabilizada se nota un poco. Pero esa parte negra que ven ustedes ahí no saben qué patinosa era, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante si se llega a ver cómo el peso de la camioneta jala, digamos, hace que se patine. Y la verdad es que ya dijimos, bueno, pues para qué le seguimos ahorita más que sabemos que está lloviendo. Tampoco nada que no se pueda circular, pero bueno, pues así lo planteamos. Me parece que aquí adelante es donde vemos cómo, bueno, ahí por ejemplo pueden ver cómo, y no está muy inclinado y muestra ya el patinaje, ¿no? Bueno, fue la razón por la que, digamos, ya no continuamos subiendo y empezamos a descender. No sé si en esta zona verdaderamente ven por dónde pasé de subida y fue bastante complicado, ya casi sin nada de tracción. Ahí prefiero estar un poco más inclinado. Y bueno, esperar que no se me desplacen toda la camioneta. Pero bueno, hay muchos lugares donde voy un poquito patinando. Y bueno, no se apresa muy bien, pero está inclinado, ¿no? Pues hay riesgo de, si se hace una maniobra muy busca, pues poder tener un poquito más de riesgo, ¿no? Fuera de ahí muy padre, muy bien. No hubo ningún problema real, ¿no? Siempre un poquito de aventurillas ahí. Si usas el joystick, lo puedes mover un poco así. En el descenso, la FJ no tiene control de descenso. Prácticamente la mayor parte la tenía que llevar yo en 4x4 en primera para poder frenar con motor. El Jeep desde luego trae unas ayudas muy buenas y concretamente control de descenso. Pero bueno, pues sí, como siempre, es un poco difícil mostrar en la cámara la pendiente. Padre, sí, pues aquí nos bajamos. Nos bajamos de volante. ¡Suscríbete al canal! Aquí adelante está uno de los pasitos que hay que tener cuidado porque tenemos la pendiente que tiende a inclinar el vehículo, está aquí adelante y la verdad está la barranca deslavada, hay unas piedras ahí que también hay que tener cuidado en esta parte que vemos ahí al frente y bueno, como todo, seguir el lema del 4x4, la seguridad tan lento como sea posible, ahí no se alcanza a ver, pero realmente estamos muy cerca del borde y tan rápido como sea necesario, por ejemplo, para salir de la parte lodosa si hubo que usar inercia, ahí es la parte más inclinada. Si les gusta la naturaleza, les gusta salir al campo y tienen vehículos, les recomiendo muchísimo la zona, padrísimos y le dan muy duro, hay de verdad muchas zonas donde pueden encontrar todos los lados de dificultad que ustedes se imaginan. ¡Aviento! ¡Hasta pronto! ¡Plero Actonix! ¡Plero Actonix!